Este sábado 21 de octubre se jugó la décima jornada de la Liga del Balompié Mexicano, en donde los chapulineros de Oaxaca consiguieron su clasificación directa al vencer 4-1 a los mezcaleros de Oaxaca en casa. Durante el primer tiempo pareció que sería un partido más disputado por parte de los dos equipos, abriendo el marcador Donato Escala de los chapus al minuto 1, seguido de Cristiano Omar López de los mezcaleros al 19, anotando el único gol de los visitantes, seguido de David Avalos a los 38. Bueno, se consiguió el primer objetivo, que era calificar directo. Contento porque nos fuimos invictos, contento porque creo que hicimos buen trabajo en la fase de grupos, pero bueno, la realidad es que no hemos conseguido nada, faltan para nosotros cuatro finales y terminar bien, porque creo que todo este esfuerzo que hemos hecho no vale si no llegamos hasta la final y nos levantamos con la copa, nos regresamos con la copa. La verdad, nos sentimos con mucha seguridad, estamos físicamente bien, futbolísticamente bien, yo creo que hay buena armonía, me parece que los que juegan, los que entran, los que salen, yo creo que todos están en buen nivel, están al 100% y eso hace que el nivel del equipo crezca. O sea, individualmente estás bien, pero agradecerles que vengan, que nos apoyen, para nosotros es bonito y lo valoramos bastante. Para el segundo tiempo, al reiniciarse las acciones, Omar Arellano anotó por los chapulineros a los 63. Y ya casi para concluir el tiempo reglamentario, Alan Bello anotó su primer gol de la temporada, al minuto 88. Pues primeramente le doy gracias a Dios por esta anotación y esta gran oportunidad y segundo, pues a mi familia, a mis hijos, mi esposa, mis padres, mi hermana y bueno, esto es de todo, de todo el equipo, también de los profes, es trabajo en conjunto y es gracias a todos. El siguiente paso es esperar a ver quién nos toca en la fase final y bueno, es el objetivo, darle las gracias a todos los que nos apoyan, a mis compañeros y primeramente a Dios por esta anotación. Con este triunfo, los chapulineros lograron ganar todos sus partidos y clasificarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ahora le toca esperar que se defina quién será su próximo rival para continuar con la búsqueda del campeonato. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MBM Digital.